Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vengo a enseñarles una pequeña aplicación para poder comprobar si nuestro equipo cumple con los requisitos para actualizar a Windows 11. Como la gran mayoría de ustedes ya sabrán, Microsoft acaba de presentar esta nueva versión del sistema operativo, pero está causando un gran revuelo en todo Internet por los requisitos que, según está poniendo como forzosos y que está dejando a una gran cantidad de equipos fuera de la posibilidad de actualizarse a esta nueva versión del sistema. Entonces, Microsoft proporcionó una herramienta, se los voy a mostrar. Pero la verdad es que está dando más problemas que soluciones. Esta herramienta aquí nos dice que presenta Windows 11 y que va a comprobar si nuestro equipo es compatible con los requisitos y podamos actualizar esta nueva versión del sistema. Entonces, simplemente le damos aquí en comprobar ahora y nos muestra esta pantalla que nos dice que no podemos ejecutar Windows 11. Si le damos más información, nos manda a una página de Microsoft en la que simplemente nos dice que no lo podemos ejecutar, pero no nos dice por qué. No nos dice qué requisito no cumplimos, simplemente nos pone abajo los requisitos mínimos. Pero no nos dice nada más. Entonces, mucha gente se está quejando de que su equipo cumple de sobra con los requisitos mínimos. Pero que por alguna cuestión, pues no podemos actualizar y no sabemos por qué. Microsoft no dice por qué. Simplemente ha dicho que va a actualizar la aplicación y para que nos dé más información, para que no nos dé falsos positivos y todas estas cuestiones que desde un principio tenía que haber hecho. Entonces, bueno, esta aplicación que les dejo en esta ocasión es una aplicación hecha por un tercero, por un usuario que se puso las pilas y quiso dejar más claro por qué no podemos actualizar a Windows 11. Entonces, les voy a dejar este enlace en la descripción, en la página de GitHub. Simplemente aquí, una vez que entremos, nos desplazamos. Abajito de la captura del programa vamos a ver dos ejecutables. El primero es la versión de 64 bits y el x86 de 32 bits. En mi caso voy a descargar la de 64. Le doy clic y va a empezar aquí la descarga. Le voy a dar guardar como. Y lo voy a dejar aquí en el escritorio para tenerlo a la mano. Aquí nos va a mostrar este pequeño mensaje de que se bloqueó porque podría dañar el dispositivo. Este mensaje lo muestra porque no reconoce el editor de la aplicación. No se preocupen, no es ningún programa malicioso. No es un virus. Es un programa normal que no nos va a causar ningún daño a nuestro equipo. Entonces le vamos a dar aquí en los tres puntitos y le vamos a dar en conservar. Nos va a mostrar otra notificación. Le damos aquí en mostrar más y le damos en mantener de todos modos. Ya una vez que termine de descargar, podemos minimizar el navegador. Y nos va a quedar esta aplicación. Como les recuerdo, no es ningún virus, no es ningún programa malicioso. Yo tengo habilitado mi antivirus. Y obviamente no les va a pasar nada a su equipo. Simplemente le damos doble clic. Nos va a mostrar una ventanita el sistema de igual forma. Es la misma que nos muestra el navegador. Que, bueno, podría poner en riesgo nuestro PC. Le damos en más información. Y, bueno, aquí nos muestra el por qué, ¿no? Que no detecta el editor o que es un editor desconocido. Entonces, por eso nos lo está bloqueando. Pero nosotros le vamos a dar en ejecutar de todas formas. Una vez que lo ejecutemos, le damos que sí a la ventanita que nos aparece. Y se va a abrir la aplicación y va a comenzar a escanear los apartados que nuestro equipo tiene que pasar. Algunos tardan un poquito más, algunos menos. Entonces, al final de cuentas, en todos nos tiene que aparecer en verde. Aquí solamente la compatibilidad de la CPU me la está marcando en amarillito. Técnicamente con esto yo no puedo actualizar a Windows 11. Es el problema que yo tengo y que la aplicación de Microsoft no me está mostrando. En mi caso no puedo actualizar por el momento. Porque yo tengo un procesador de la serie 7 de Intel. Entonces, Microsoft solo está soportando la serie 8. Y de AMD, bueno, también está soportando los más nuevos. Entonces, la lista que presentó Microsoft, mi procesador no está soportado. Y, bueno, la mayoría de los apartados, casi todo el mundo los va a cumplir. Y el último es el famosísimo TPM que está causando que el internet arda porque pide la versión 2.0. Algunos no saben si la tienen o si la tienen desactivada. Muchos equipos la tienen desactivada de serie y la podemos activar desde la BIOS simplemente buscando en el apartado de seguridad algún nombre que contenga la palabra o ya sea directamente TPM o algún otro nombre y TPM. Entonces, ahí lo pueden checar ustedes en la BIOS. Pueden checar con el fabricante a ver si su placa es compatible o si tiene TPM la versión 2.0. Por ahí había salido que según se iba a soportar una versión anterior, la 1.2. Después se volvió a cambiar. Entonces, todas estas cuestiones pueden cambiar en el futuro. Pueden ser que todos estos requisitos forzosos sean solamente para los fabricantes y para los que ya tenemos un equipo que a día de hoy todavía cumple de sobra con los requisitos. Podemos instalar Windows 11 normalmente, pero bueno, eso lo tiene que aclarar Microsoft. Por el momento yo no podría hacerlo porque mi CPU no es compatible. Aunque, pues ya posiblemente después se pueda por ahí saltar este bloqueo por así decirlo o Microsoft salga a decir que siempre no, siempre estos requisitos son para fabricantes para que creen, bueno, saquen equipos a la venta mejores y no las patatas que luego sacan. Pero bueno, esto es hasta que se resuelva, hasta que igual la misma Microsoft actualice su aplicación y nos dé información más precisa y más concisa. Pero por el momento con esta aplicación ya pueden saber ustedes si su equipo es soportado o no. Entonces, como les comento, es una aplicación súper sencilla. Simplemente hace lo que la de Microsoft tenía que hacer desde un principio, decirnos si cumplimos o no cumplimos y no hay más. Entonces, como les comento, no es ninguna aplicación maliciosa, no es un virus. Yo la acabo de ejecutar en mi equipo y simplemente espero que les sirva. Déjenme en los comentarios si cumplen con los requisitos. Si no cumplen, también comentenme cuál es el apartado que no cumplieron y sobre todo si les funciona, si les sirve a ustedes. Si cualquier cosa, déjenme en sus comentarios. Ya saben, también suscríbanse aquí al canal, denle clic en el botoncito de suscribir, denle clic en la campanita para que les lleguen los nuevos videos, denle like, compartan y bueno, pues esto sería todo por este video y nos vemos en el próximo.